perfecto muchachos estamos aquí con the last of us vamos a ir abriendo el juego vamos a ir el tintín esperando que la gente se conecte la gente entre que llegan o si el techo 90 está haciendo directo vamos todos allá de cierto modo nos va a comer tiempito se va a morir ay no me diga eso ursus ursus denmor den dron porque yo no quiero que se muera se muera mi mi hijo adoptivo cuando el hijo adoptivo de ellie bien me tiras no sé qué es de uy dina estás vomitando si está vomitando hola qué tan sexy me veo ahora bastante pues sigues con esas piernotas está pálida lo arreglaste era un cable suelto la antena vieron nuestro desastre en la escuela bien este tipo owen él desertó tal vez tommy lo atrapó tal vez qué hay de ella nada aún unidad romeo los necesitan en el sitio 2 repito los necesitan en el sitio 2 confirme bueno los números son lugares el canal de tv donde estábamos es el 6 hay mucha comunicación en el 2 supongo que es su base de operaciones eso ayuda mira lo de noche fue estúpido sí tenemos bajas en 14 unidad de disponibles deportes en cambio aquí sitio 3 unidad ni más cerca cuántos stars tienen en cambio no hay stars intrusos sin compañía intrusos sin compañía Tommy ¿cuál es el 14? no lo sé con certeza bueno inténtalo pues si es el 7 el 12 se encuentra por aquí creo que debe estar en este vecindario Hillcrest bien a ver Dina ¿estás embarazada o con hemorragia interna? iré por él sigue escuchándolos sí bueno espera dame tu mano para la buena suerte ¿será que me matan a Dina? para la suerte yo sí después de haber vomitado qué lindo lo digo porque en el último trailer que había de de The Last of Us se veía esa manillita y la hacían bastante como mención ahí en el trailer no sé si de pronto implique el hecho de que no vamos a quedar sin Dina pero eso no puede ser quiero tener a mi hijito con Dina bien no voy a ir sin antes echar una revisadita por aquí ¿ese trofeo qué onda? no tengo ni idea bueno aquí en la mesa no no está velocidad de disparo tal bueno yo creo que podríamos mejorarle la velocidad de disparo a esta ¿cuánto cuesta? 30 bueno creo que estaría bien de verdad ya tenemos carga rápida ganaste un trofeo mecánica perfecto ay y la y la mira la mira la mira la mira la mira la mira que la mira es de lo más importante o bueno de lo que yo considero más importante hasta el momento sería esta amiguita de acá oh que bien que bien que bien no solo por matar enemigos a distancia sino porque también así podemos identificarlos a largas distancias y eso siempre viene bastante bastante bien listo perfecto por aquí no es bueno ya me empecé a perder vamos a ubicarnos tantico debe ser por acá entonces uy uy no sé por qué me da esos destellos blancos a veces no sé si es error del juego o de pronto mi play y eso que estás por allá que no estás aquí en Colombia eh listo venimos por acá que quede épico el perro el perro grupos grandes los solitarios podrían estar en cualquier parte muy bien encontrémoslo y regresemos que huele a chicar aquí dentro ahhh 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 muérdela despedazalo despedazalo ¿qué hijo de buen? no quiero hacerte daño perro toco Otro perro No me hace feliz esto Pero es importante No está aquí Registra en toda la calle Hay que buscarla Tiene un raso, creo que la tenemos Vamos a regresar Vamos chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Creo que la maté Bueno Vamos a curarnos Estuvo bien O sea, la primera vez que nos enfrentamos con perros Y no No hubo mayor problema ¡Mierda! ¿Dónde diablos está? Hay que averiguar dónde se esconde Bien Respira ¡Mierda! ¡Aquí mismo! ¡Mierda! ¿Pero cómo me ve? ¡Mierda! ¡Encuentro un ángulo! ¡Hecho! ¡Alan! Te maté a Alan, hijo Espero que lo sientas Que lo sufras Que lo merecía ¡Ah! ¡Uy! La mira de ahí Allá cambió Resulto Bien Bien Bueno No morimos Lo cual me sorprende Pero gratamente He de admitirlo Me haría falta Me haría falta Trapo Listo Me haría falta Trapo De resto Lo tengo también Todo al máximo Vamos por aquí ¡Uy! ¡Mierda! Se escucha como uno Uno de los gordos gordos Espero que no sea Si va a ser Si va a ser Si va a ser Uno de esos gordos Paila Que bien ¡Ah! ¡Ah! Digo ¡Ah! 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 Bien ya No pueden acceder acá Lo cual está bastante bien De seguramente me dejé cosas De seguramente, ¿sabes? De seguro me dejé cosas Pero bueno Tampoco parecía Haber mucho Hay que admitirlo ¿Esto qué es? Deportista al aire libre Este número 15 Outdoor Siempre que veo eso, me imagino otra cosa Nueva arma Nueva rama de mejora precisión Oh, 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 oh Eso me llama la atención Aumento de estabilidad Al apuntar Esto me lo llevo Pero ya mismo Eso me lo llevo Pero ya mismo Mierda Vengan por mí, imbéciles A ver, Eli ¿Tengo que llegar allá? Supongo Quiero enfrentarme a estos Así a puño limpio Para practicar mi esquive ¿Sencillo? ¿Sencillo? Alerta a esa colina Y aquí Esto nos servirá para acceder a alguna parte Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Diría que me pareció escuchar a un zombie Efectivamente Aquí hay tres zombies Nada más ¡Oli! ¡Mierda! Mierda A ver ¿Qué diablos fue eso? Perfecto Acabamos con todos Los matamos A puño limpio Lo cual me parece Espectacular Pude haber usado una molotov Pero bueno Parece que llevan años encerrados aquí Ok Necesitamos Un código No tengo idea Donde podrá estar este código Vamos a intentarlo 30 30 sería el primero 82 82 sería el segundo Donde esto salga bien Muchachos Soy el puto Después de la palabra Así Así va a ser ¡Ja! ¡Ja, ja! Perfecto Muchachos Una funda Para pistola Esto me viene De maravilla Bien descubrí Vamos a poner esto aquí Mejor Sí Tal cual Ya estoy igual Revisamos Una casita Para gato Tambaleante A ver Estos son los más molestos Hasta el momento Ojalá Justo Maldición Es que yo soy Muy psicótico No me gusta gastar nada Aquí está el código Que necesitábamos Bien No me gusta ni gastar lo que puedo encontrarme en cualquier lado Es como Soy muy Lo dicho, muy psicótico Perfecto muchachos, perfecto Perdí el hacha, lo sé, pero Me cargué un par de zombies así en plan espectacular Y eso me gusta Por si acaso, bien, bien, bien Esto huele Huele a arco Eso era un Chasqueador Es cool, ¿cómo no empieza a...? ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un mortero? ¿O alguna huevona? ¿Misil? ¡Una explosión! ¡Maldición! Espero que seas tú, Tommy ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mierda ¡Mierda! De no haber sido por esos dos golpecitos Habría estado Pero brutal Me encanta Me encanta el sistema de esquive y ataque cuerpo a cuerpo Es lo mejor que tiene este juego Luego es un problema de ese pasado También... ¡Mierda! 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 ¡Mierda!! Gracias.